Jimmy Page, gracias a su fascinación por el ocultismo, compró la casa de Aleister Crowley. Hablar de Jimmy Page es hablar de uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos y de una de las figuras más importantes del rock. Jim Page llamó la atención de muchos no solo por su virtuosidad musical como el cerebro de la banda de Led Zeppelin, sino por sus excentricidades, entre las que destaca una obsesiva atracción por el ocultismo. Esta obsesión le llevó a devorar libros y más libros sobre esta materia y a crear una librería especializada en esta temática, pero la cumbre de esta afición se daría a principios de los 70's, cuando Jim Page adquirió la mansión ubicada en Escocia, a un lado del famoso lago Ness, llamada Boleskine House. Pero lo especial de esta casa no era solo su cercanía con este mítico lugar, ni su tétrica belleza, lo especial de la mansión era que había sido habitada por Aleister Crowley. El polémico, ocultista y escritor inglés, quien adquirió la propiedad en cuestión de 1889 con la finalidad de iniciar una serie de ritos que le ayudaran a encontrar a los seres de oscuridad. Nunca se supo en qué consistían esos rituales, pero se decía que incluían algunos sacrificios y actividades bizarras. Esto atrajo consigo una serie de situaciones paranormales, no solo para la casa sino para el poblado en general, y fue precisamente esto lo que motivó a Jim Page a comprar la casa, ya que era un apasionado seguidor de Crowley. El guitarrista de Led Zeppelin encontraría que el ambiente de la casa era extraño, que emanaba una vibra muy particular, densa y oscura, y que, además de haber sido utilizada por Crowley, para sus rituales esta casa poseía un pasado aún más pesado. La Boleskine House fue construida sobre los restos de una iglesia que fue quemada con decenas de personas adentro. Además de lo anterior, uno de los dueños se quitó la vida en su interior. Una creencia popular es que en esta casa donde Led Zeppelin compuso Stairway to Heaven, cosa que no fue así, lo cual atraía a muchos fanáticos de la banda al lugar. Otra situación que algunos confunden es que fue en Boleskine House, donde John Bohan falleció, cosa equivocada, ya que el tremendo baterista de Led Zeppelin murió en una de las casas de Jim Page, pero no en la ex mansión de Crowley, sino en una casona de Page tenía en Windsor, Inglaterra. Finalmente, en 1992, Jimmy decidió vender la casona encantada, ya que era acosada por mucha gente que iba a los alrededores de la mansión a buscarle, cosa rara. La Boleskine House quedó casi derruida gracias a un incendio, cuyas causas no pudieron ser completamente explicadas. Esto fue el Búnker del Cuervo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!